Bueno y por cierto para analizar este informe del tercer año de gestión del presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, tenemos vía Skype desde San Salvador al economista Ricardo Castaneda del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ISEFI. Bienvenido señor Castaneda. Un placer, muchas gracias por la invitación. Vamos a tocar con usted el tema económico, ¿no? Dista mucho de la realidad de la economía actual que el presidente presentó con estas cifras y las que usted maneja en un informe que recientemente también han presentado. Bueno, efectivamente el país a pesar de que ha crecido arriba de su potencial económico, de acuerdo a las cifras del Banco Central de Reserva, el potencial económico de El Salvador es un crecimiento anual de dos puntos del PIB. El año pasado, de acuerdo a las estadísticas oficiales, cerró en 2.4%, aún sigue siendo un crecimiento insuficiente y sigue siendo el más bajo de la región centroamericana. Además, nos preocupa en el tema económico, que la pobreza extrema se haya incrementado, así como el porcentaje de personas ocupadas que tienen un salario inferior a la línea de pobreza nacional. Por lo tanto, creemos que el modelo económico que se ha venido implementando en las últimas dos décadas y que este gobierno ha continuado realizándolo, está caducado. Es fundamental la necesidad del tema de transformación productiva, de generación de empleo, pero que estos empleos se traduzcan en ingresos suficientes para que las personas puedan salir de la pobreza. El Gabinete Económico también recientemente ha presentado, ha reiterado la necesidad de aprobar en los próximos meses una reforma de pensiones que pueda solucionar los efectos de la deuda previsional que tiene El Salvador, que parece que ha sido la causa de la debacle fiscal en su país. ¿Cómo se está manejando esto y cómo queda durante estos tres años de gestión que recientemente está presentando este balance el propio presidente? ¿Cómo queda esta información que tiene que ver con la crisis fiscal en El Salvador? Bueno, la crisis fiscal que está viviendo El Salvador es de gran envergadura. Ahora, los problemas son de carácter estructural. Si bien es cierto que el tema previsional es un tema sumamente importante, pues explica más de la mitad del déficit fiscal y representa casi 15 puntos del PIB. La deuda previsional, hay otros factores que también deben de ser tomados en cuenta, como por ejemplo una recaudación baja, una recaudación que recae sobre todo en una estructura tributaria regresiva que todavía se siguen otorgando privilegios fiscales en El Salvador sin su evaluación y niveles de evasión sumamente altos. Solo para el 2015 los niveles de evasión rondaban los 800 mil dólares que bien podían representar, duplicar el presupuesto de educación, por ejemplo. En el caso del gasto, lo que las cifras indican es que este gobierno ha tratado de colocar un enfoque de austeridad, hay una caída en el tamaño del gasto del gobierno central como porcentaje del PIB y además este enfoque de austeridad ha afectado a la inversión social. Los niveles de inversión social para este año únicamente se pueden comparar con los de 2010, es decir, hay un retroceso de casi siete años en las inversiones sociales que se estaba haciendo el país y obviamente esto tiene consecuencias en el bienestar de la población. Por eso nosotros desde ICEFI hemos insistido en distintos momentos de que El Salvador debe alcanzar un acuerdo fiscal integral en el que es necesario dotar de más recursos a la administración pública con sentido de progresividad, pero que también es necesario que los presupuestos públicos presenten los resultados. Además es fundamental impulsar una agenda de transparencia y obviamente hay que resolver el tema previsional pues como decía es uno de los talones de Aquiles para la administración pública salvadoreña. Señor Ricardo, en noviembre de 2016 las principales fuerzas políticas en su país firmaron uno en primer acuerdo fiscal. Falta ahora voluntad política para resolver entonces esta crisis que como viene usted diciendo pareciera que es el centro de todo el problema y el problema económico que se vive en su país. Efectivamente, el principal problema que tiene actualmente El Salvador es de carácter político. Cuando se firma y se aprueba la ley de responsabilidad fiscal nosotros advertíamos que lo más difícil estaba por venir. Pues en esa ley se planteaba un ajuste de tres puntos del Producto Interno Bruto para los próximos tres años pero no se especificaban cuáles iban a ser las medidas que se debían adoptar hasta la fecha. Ni el gobierno ni la oposición han presentado un documento con una propuesta técnica que indique cuáles son las medidas que se quieren impulsar. Las negociaciones, si es que se han dado, han sido a puertas cerradas y por lo tanto nosotros creemos que el acuerdo fiscal que debe buscar El Salvador no solo debe de servir para cuadrar las cifras pues de nada servirá tener un déficit cero, una deuda sostenible si va a ser a cosa del bienestar de la población. Por eso nosotros llamamos a que el acuerdo fiscal sea el resultado de un proceso transparente, incluyente donde participen todas las voces de la sociedad salvadoreña para que en su conjunto puedan delinear cuál es el país en el que se quiere vivir y cómo se va a poder financiar. Dos preguntas que hasta el momento han sido incapaces como salvadoreños de poderlas responder. Bueno, muchas gracias señor Castaneda por sus aportes. Muchas gracias y esperamos que los próximos años del gobierno del presidente Saren sean mejores que lo que hemos tenido hasta ahora. Así es. Bueno, despedimos al economista Ricardo Castaneda del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales en El Salvador. Con él conversábamos sobre el análisis que hace el ICEF y el Instituto de Estudios Fiscales sobre el balance de gestión que ha presentado de los tres años de gestión que ha presentado el presidente de ese país, Salvador Sánchez Seren. Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de C24 Noticias. ¡Gracias!